Hola, hola, yo soy Sara Tocatuber, bienvenidos, gracias por estar aquí. Y hoy vamos a hacer un mic cover de un candy shop o una tienda de caramelos. Pero antes te recuerdo que me sigas en mis cuentas de Instagram, TikTok y te suscribas a mi canal. Y un saludito para Gala, la soy Moe y Toca Andrea, las quiero mucho. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.